Un lugar donde el arte es el principal invitado, que nació en el siglo XX ante la necesidad de expresión, donde Frida Kahlo, Diego Rivera, Francisco Zúñiga, María Izquierdo, entre otros, fueron maestros de grandes generaciones. Creo que la escuela ha pasado por momentos más afortunados que otros. Hace 15 años fue un momento crucial de la escuela de cambios y creo que otro momento importante fue cuando estuvo a cargo Carla Ripi y ahora con Carla Villegas. Poco a poco se ha ido profesionalizando y algo que es muy interesante es que la escuela no solo se está enfocando a guiar a artistas profesionales, sino también a gente que de alguna manera le interese este campo, que también pueden enfocarse a la curaduría, a la investigación, a la misma docencia, o inclusive a cualquier otro campo, aparentemente ajeno al arte, pero donde se puedan aplicar estos conceptos creativos, estos métodos. Y cuando se es artista y se estudia arte, la perspectiva y expectativa cambian en su totalidad. Cuando se estudia arte, el arte lo que te permite es ver el mundo de otra manera. Y una vez que estudias arte no hay manera de que vuelvas a ver el mundo como lo veías antes. Creo que es una manera de entender, de relacionarte con el mundo de forma muy distinta. Y eso te da una sensibilidad y una conciencia. El trabajo de un artista no tiene toda la certeza todo el tiempo. Creo que la formación de un artista primordialmente es autodidacta. Porque el periodo que pasas en la escuela es pequeño en relación a tu producción, al tiempo que le dedicas a ser artista. La estancia en la escuela es un momento privilegiado, me parece, para enterarte de las posibilidades de las artes visuales. Una institución educativa que tiene el cometido de fomentar en su comunidad el sentido de responsabilidad social y así contribuir de manera significativa a la sociedad. Cuando llegan a la Esmeralda, nuestro papel, desde mi punto de vista en el dibujo, es dar seguimiento a esas capacidades. Creo que México, por su cultura, por esta profundidad que tiene su cultura, su historia y hasta la actualidad, siempre ha sido un país que ha generado importantes artistas. Es muy fuerte México con respecto a lo que está sucediendo en otros países. Y esto lo puedo decir con certeza porque justo viajo mucho y lo pueden decir también mis compañeros. México tiene un lugar predominante. Yo creo que los incentivos culturales es algo muy importante. Por ejemplo, aquí en el caso del Fonca, ha jugado un papel primordial. Primordial, sobre todo porque, de alguna u otra manera, sin que el artista tenga que depender de alguna galería o de algún espacio, digamos, privado, o de vender la obra, a través de este tipo de estímulos, de becas, de apoyos, de intercambios, residencias, etc., que se ha generado a través del Fonca. Los artistas han podido también desenvolverse muy bien en este campo.